El Dólar Un día tratado de libre comercio Nuestra única esperanza era Pamela Anderson Que corría en cámara lenta Todos los viernes de 9 a 10 en un bikini rojo Los adultos decían que estaba bien ser negro Pero estaba mal ser marica Mientras alimentaban perros estropeados Por debajo de la mesa Y mi abuelo era el lodo En el que se hundían las raíces de una máquina de diálisis No conocías la necesidad de esconderte Lo ciego de las sábadas De tener los dedos afilados para señalar Y los 12 años eran las gatitas de Porcel Con el volumen hasta bar Brasil contra Italia en penales Tu madre dejó de hablar con los vecinos Por la música tan alta Y los periódicos decían que el terremoto de Los Ángeles El incendio en Australia El disco venitripulado por un ruso Colosio, Nixon, Ruanda Maradona y la efedrina La calle estaba llena de mantas De todos somos marcos Y nadie te había explicado Que a veces en la garganta Ni del germen de la asfixia Que la gente solo aplaude cuando el equilibrista resbala de la cuerda Fungías catarro para faltar a clases Y no conocías la gastritis nerviosa El impulso de fumar en ayunas Ignorabas que terminarías siendo el francotirador Que muere de viejo Esperando para jalar del gatillo